Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder cortar azulejos y así colocarlos como sea necesario. Te vamos a enseñar las 7 mejores cortadoras de azulejos de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Esfeomi de precisión. Comenzamos fuerte con una de las cortadoras de azulejos más vendidas de Amazon, un modelo que cuenta con un disco de diamante que te permitirá cortar de manera muy eficiente cualquier trozo de cerámica con una cantidad ínfima de polvo. Sus cortes son muy precisos, lo que permite trabajar con una buena seguridad, sin contar que también es sencilla de usar, que cuenta con un mango antideslizante de goma que se adapta perfectamente al contorno de la mano y que dispone de un dispositivo infrarrojo para que veas con la máxima exactitud donde realizar el corte. A pesar de ser una cortadora completamente manual, la eficiencia que ofrece es de las mejores, sobre todo teniendo en cuenta que su sistema de rodamiento por bolas le proporciona una estabilidad máxima. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos en relación calidad-precio. El número 2, la Angel TC800. Si estás buscando la máxima estabilidad en el momento de cortar un azulejo o cualquier otra pieza de cerámica, aquí te mostramos el mejor modelo para ti. Estamos hablando de una cortadora que posee una robusta tabla de acero inoxidable que permite colocar la cerámica y hacer un corte con el mayor soporte posible. Es sencilla de usar, bastante más barata que la anterior y encima, si hay algo que destaque sobre el resto de cortadoras, es el hecho de que tenga un depósito de agua que enfría la sierra, manteniéndola en la temperatura óptima para prolongar su vida útil un 80% y también evitar daños. Además, dispone de un disco de diamante de 180 milímetros con rango de giro de 45 grados, por lo que encima es muy versátil. Si te preocupa que sea demasiado pesada para llevarla de un lugar a otro, debes saber que su peso no alcanza ni los 10 kilos y que dispone de una empuñadura que facilita su transporte. De lo mejor que encontrarás en la actualidad. El número 3, la Bellota Pop 50B. Continuamos con una cortadora de cerámica que en el último año ha sido la mejor valorada en Amazon debido a su compacto diseño. Con un peso de 4 kilos, esta es la más ligera que encontrarás, por lo que si sueles realizar trabajos a domicilio y necesitas una buena portabilidad, esta podría ser tu mejor opción. Ahora bien, no te pienses que por ser pequeña es de mala calidad, ya que a pesar de su reducido tamaño, ofrece la máxima precisión y permite hacer diferentes cortes estables. Quienes la han comprado, consideran que es una herramienta integral muy resistente, fácil de usar, rápida, potente y que en definitiva, merece completamente la pena, así que, ¿a qué esperas para comprarla? Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Autovictoria Profesional. Es el turno de una de las cortadoras con el diseño más elegante y es que cuando trabajas no solo es importante la eficiencia, también lo es tener una buena máquina que no haga daño a los ojos nada más verla. En concreto, esta cortadora está elaborada en su totalidad de acero inoxidable, con un revestimiento en color negro atractivo y con algunas partes en color azul que le dan una belleza espectacular. Su mango es de goma antideslizante, con estrías para un mejor agarre, posee una rueda de alta precisión que te asegurará unos cortes impecables, y dos barras de soporte que te brindarán una excelente estabilidad en el momento de llevar a cabo tu trabajo. 10 de 10. El número 5, la Rubi HT1200N. Seguro que si estás buscando una buena cortadora de azulejos, has escuchado hablar de Rubi, la marca más prestigiosa del sector. Todas sus herramientas son excelentes, y modelos como este lo demuestran. Se trata de una cortadora que cuenta con 4 brazos ajustables, que está fabricada en un acero cromado de máxima durabilidad, y que posee una palanca de piñón que trabaja de forma eficiente gracias a su sistema de rodamientos de bolas. Con esta herramienta no solo podrás hacer cortes en cerámica, sino que también podrás trabajar sobre otros materiales como piedra y madera con la misma precisión. Asimismo, una de sus mayores cualidades y de las que más elogian quienes la han comprado es su sistema de palanca magnético, que te permite manipularla con una sola mano. El único inconveniente es que es un poco más cara que el resto, pero si buscas la máxima calidad, merece completamente la pena. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la Plisti Manual. Entramos en la recta final con el modelo más barato de la lista, una cortadora de afulejos de mano, que forma parte de un kit de herramientas, que te ayudará a realizar diferentes cortes en baldosas y afulejos. Muchos amantes de la construcción lo usan sobre todo para cortar vidrio, pero también ofrece la posibilidad de cortar cerámica, así que podrás realizar con la misma herramienta multitud de trabajos diferentes. Además, el acero inoxidable de la estructura junto con la hoja de corte de alta calidad hace que los cortes sean precisos, sin abolladuras y expulsando poco polvo. Si estás buscando una herramienta multiusos, de buena calidad y bastante económica, entonces esta es tu cortadora. El número 7, la Bellota 60RB. Finalizamos con un modelo que no te dejará indiferente, una cortadora ligera, polivalente, compacta, precisa y que suele sorprender a quienes la usan por primera vez que se utiliza para trabajos más sencillos. Estamos hablando de un instrumento de precisión de alta calidad que te facilitará las tareas en tu trabajo y que te proporcionará unos cortes más precisos y rápidos que con otras herramientas. Está elaborada con aluminio inyectado con un par de torretas extra anchas que mejoran su rendimiento, se puede apoyar muy bien en cualquier mesa de trabajo y si la compras ahora, te vendrán incluidas una escuadra y conjunto de reglas para que trabajes todavía con una mayor precisión. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estas son las 7 mejores cortadoras de azulejos de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.